cordial saludo bienvenido a este canal que se llama juan matic recuerde que para nosotros es muy importante que se suscriba al canal el día de hoy presentamos uno de los vídeos de la serie de estadística descriptiva estaremos hablando de medidas de posición esperamos que el vídeo le sea útil te acuerdo que es importante para nosotros que lo recomiende vamos a hablar de medidas de posición las medidas de posición en estadística se ocupan de las posiciones que ocupan los datos es decir qué datos van de primeros qué datos van después qué datos van después y después y hay básicamente cuatro medidas de posición que son como las más importantes la primera son los cuartiles y los cuartiles dividen el grupo de datos pues en cuatro partes pero no haya tres valores los quintiles parten los datos los quintiles parten los datos en cinco partes pero uno encuentra cuatro valores es decir el quintil 1 se asocia con el 20 por ciento el quintil 2 con el 40 el quintil 3 con el 60 y el quintil 4 con el 80 los deciles parten los datos en diez partes pero usted haya nueve valores y por último los centiles o percentiles parten los datos en cien partes iguales lo podemos hacer para datos que están agrupados por intervalos o para datos pues que no están agrupados y para eso vamos a mirar este excel resulta que esa tabla que tengo acá a mi derecha y que voy a ampliar un poquitico representa pues esa información que tengo allá entonces voy a suponer que fui a un jardín infantil y les pregunté a los niños las edades y cuántos niños habían con una edad de tres años 5 tengo cinco niños unos 3 4 5 con tres años pero con cuatro años tengo a cuatro niños con cinco años tengo a tres niños y con seis años tengo a ocho niños hasta ahí no debe haber dudas porque ya hemos hablado acerca de tablas para datos discretos ahora resulta que tengo dentro de mi tabla algo que se llama la frecuencia acumulada y yo siempre lo he asociado con ustedes pues con los puestos de un bus entonces tengo que para el valor 3 ocupó los primeros cinco valores a para el valor 3 los primeros cinco valores que son los que tengo acá uno dos tres cuatro y cinco para el valor 4 tengo los valores que van desde el 6 hasta el 9 porque no el 5 es que el 5 ya está ocupado entonces tomó los valores que van desde 6 hasta 9 para los valores de 5 tengo los puestos desde el 10 hasta el 12 así del 10 al 12 y ahí tengo una asociación uno a uno y para el valor 6 tengo los valores que van desde el 13 hasta el 20 y aquí tengo unas posiciones particulares para esos valores entonces la primera medida que vimos se llama la mediana y la mediana parte los datos en dos grupos iguales 50 por ciento por debajo 50 por ciento por encima en este caso son 20 valores entonces digo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 valores a tengo 10 valores por debajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 pero la mediana parte el grupo de datos en dos valores 50 por ciento por encima 50 por ciento por debajo los valores que me interesan son los que tengo acá es decir la mediana tiene que estar entre 5 y 5 y 5 entonces mediana como tiene que estar entre 5 y 5 la mediana debe ser 5 profe pero es que eso lo podía hacer excel claro entonces le digo la mediana y le voy a decir excel igual mediana y le digo deme la mediana de estos valores que estoy estudiando entonces la mediana debe ser 5 es que la mediana parte en dos grupos iguales pues mi información 50 por ciento por encima 50 por ciento por debajo entonces lo que me interesa es pensar en en otras medidas ahí si estás hablando de de cuartiles hay una función en excel que es cuartiles que se llama cuartil y lo que hace el cuartil y lo que hace el cuartil es partirme la información en cuatro grupos iguales tengo la matriz y necesito entonces el cuartil 1 es decir el 25 por ciento de los datos entonces aquí tengo cuartil 1 para datos que no están agrupados por intervalos el cuartil 1 que estoy mostrando acá se puede hallar en excel a cuartil 1 significa que hasta 375 deben estar hasta el 25 por ciento de los datos unos 3 4 y 5 tengo el primer grupo de edad aquí tengo el 25 por ciento de los datos aquí tengo el segundo grupo 1 2 3 4 y 5 ese representa pues el segundo 25 por ciento de los datos este me equivoqué que pena con ustedes necesito 1 2 3 4 y 5 es este de acá efectivamente cometí un error este de acá es 1 2 3 4 y 5 y lo que hacen esos cuartiles es partirme la información en cuatro grupos de edad aquí grupos iguales 1 2 3 4 y 5 entonces tengo que este representa el 25 por ciento de los datos mientras que este de acá representa el otro 25 por ciento de los datos este de acá también representa un 25 por ciento de los datos y lo estoy haciendo con colores diferentes y este que tengo aquí se llama el 25 por ciento de los datos este que tengo aquí representa el primer cuartil que conclusión podría sacar el 25 por ciento de los niños tiene 3.75 o menos años entonces respecto al primer cuartil usted puede decir que el 70 y el 25 por ciento de los niños tiene 3.75 o menos años entonces aquí yo podría decir que el 75 por ciento de los niños tiene 3.75 o menos años claro que sí sí sería sería lo de la derecha vamos a hallar el cuartil 3 listo entonces vamos a hallar el cuartil 3 como se hallara el cuartil 3 entonces ahí usted me dice profe es que hay una función selección en excel que me permite que me permite que me permite que me permite que tengo el 15 por ciento de los datos de los datos que recoc ik mi matriz de datos mis datos, le doy punto y coma y el me dice venga que cuartil quiere, vean que cuca resulta que el cuartil 1 es el percentil 25 que el cuartil 2 es la mediana o se llama percentil 50 y que el cuartil 3 es el 75% de los datos, profe pero eso ya lo habíamos visto claro el cuartil 1 lo que dice es que el 25% de los datos tienen esa cualidad, eso es lo que te dice esta función, dijimos que el cuartil 2 era la mediana claro, 50% por debajo, 50% por encima, en este caso vamos a hallar el cuartil 3 entonces el cuartil 3 se refiere al 75% de los datos que están por debajo de él y eso me da 6, ah velo acá, como aquí lo tengo por colores claro, el promedio entre 6 y 6 da habitualmente 6 y uno podría concluir que el 75% de los datos el 75% de los niños tienen 6 años o menos y aquí abajo podría decir con toda tranquilidad que el 25% de los niños tienen 6 años o más y ahí he hallado entonces algo que se llama los cuartiles para los datos pero puedo tener percentiles puedo tener deciles esto se puede hacer a través de Excel entonces hallamos a través de Excel los cuartiles y la mediana profe, puedo hallar los deciles claro pero es que los deciles están asociados a los percentiles el decil 1 coge el 10% de los datos el decil 2 el 20% el decil 3 el 30 entonces todo se podría hacer a través de los percentiles los percentiles parten todos los datos en 100 sabiendo esto pues utilicemos Excel para hallar el decil 6 el decil 6 ojo el decil 6 es equivalente al percentil 60 los percentiles parten los datos en grupos de 100 los deciles en grupos de 10 entonces el decil 6 es equivalente al percentil 60 entonces uno si quiere utiliza deciles no está decil entonces como no puedo usar decil utilizo percentil entonces necesito el percentil y elijo la matriz de datos ah en este caso es la misma matriz y lo que voy a hallar es el 60% de la información 0,6 y dice que el 60% de la información está en 5,4 más o menos lo voy a pintar con colores esto lo voy a poner todo el mismo color para que no me genere dificultades vamos a revisar esto es el 10% de los datos 10 20 estos que tengo acá representan representan el 10% de los datos o sea un grupo de los 10 este de acá representa también el 10% de los datos pero hasta acá llevo el el 20% lo voy a hacer de 10 en 10 más bien para no equivocar el 60% más o menos donde está vamos a mirar 10 20 30 40 50 y 60 y entonces me queda sobrando esto de acá que sería el 40 está claro que aquí tengo el 60% de los datos o no y aquí tengo el 40 por encima cuando me pregunto por el decil 6 que es equivalente preguntarme por el percentil 60 el valor debe estar entre 5 y 6 si uno lo hace manual uno diría que es 5,5 excel pues tiene otro algoritmo para encontrarlo pero es un valor bastante próximo podría encontrarlo de manera manual o podría encontrar los datos pues utilizando excel aquí tengo unos datos pues que no están agrupados por intervalos entonces se podría hacer de manera manual yo le recomiendo pues hacerlo utilizando excel y va a encontrar unas fórmulas en excel que son los cuartiles y los percentiles y hay que aprender asociaciones entre ellos resulta que nosotros no solamente trabajaremos con medidas de tendencia central y de posición para datos pues que no están agrupados por intervalos sino que es una hemos visto entonces como podemos utilizar excel para encontrar las medidas de posición para datos que no están agrupados por intervalos recuerden que para nosotros es un momento importante que se suscriba al canal le de like y nos cuente algunas de sus inquietudes no siendo más esperamos que tenga un muy buen día y y Gracias por ver el video.